Mi nombre es Viviana Arevalo, tengo 24 años de edad y soy licenciada en psicología clínica. La gente debería saber de Viviana que es una chica sencilla, es humilde, es bastante espontánea, muy alegre y bien emprendedora. Creo que lo que más me ha marcado en la vida ha sido el hecho de haberme venido a estudiar para acá. Yo soy de Huarico, de Valle del Apasco y tengo 7 años residenciada en Valencia. Y todo el hecho de haberme alejado de mi familia, de venirme con 17 años, a emprender mi sueño de estudiar y hacer una nueva vida fue bastante difícil. Tengo que aprender a nadar, ahí no se no sé nadar y eso es casi que fundamental. Pero sí hago mucho ejercicio, me gusta mantenerme bien, me gusta por ejemplo Insanity, ese tipo de actividades que sean en grupo me gustan mucho.